Tiene de donde vengo a ir escampestres Tiene su dormitierra en su sufrir Tiene la calidez que aina en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera alñándote Soy paraguayo Soy liderazgo y febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz Tiene a Manuel Ortiz Tiene sus obras Tiene cantos Tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera alñándote Soy paraguayo Soy paraguayo Soy liderazgo y febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy paraguayo Soy paraguayo Soy paraguayo Soy paraguayo